¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de jugando Victoria 2 con, bueno, Escandinavia. Muy bien, chicos, no vamos a jugar con Escandinavia en el Divergences of Darkness. Sinceramente no estoy seguro qué es lo que podemos llegar a ser, pero bueno, ¿a quién le importa? O sea, estoy seguro de que esto va a ser divertido aún así. Vamos a poner burócratas, ok, no, acá no. Burócratas acá y burócratas por acá, ahí, muy bien. Ok, chicos, me acaba de ocurrir un evento donde básicamente es la amenaza moscovita. Básicamente están nuestros intereses debilitar a Moscovia, vamos a elegir esto. Podríamos decir que Moscovia haga lo que quiera, pero no, vamos a debilitarlos y vamos a, obviamente, ayudar a Novgorod y vamos a ayudar a llamar a, oh, miren, Borgoña aceptaría. Pero pregunta, no, 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 si llamo a Borgoña aún así yo serías el líder. Ok, eso, eso es muy bueno. Pregunta, ¿qué más aliados tengo? Tengo a Courland, supongo. También tengo a Poskov, ¿cómo se llama? Poskov, supongo que se pronuncia, no estoy seguro. Bueno, verán, no hablo, no hablo ruso y no hablo escandinavo, cualquier idioma escandinavo. Por cierto, algo interesante, en esta línea temporal no existe las culturas finlandesas, bueno, las finlandesas sí, pero no existe la cultura sueca o la cultura noruega o la cultura danesa, es todo cultura escandinava. Yo argumentaría que tendría más sentido que sea cultura nórdica, pero bueno, da igual. Supongo que el gentilicio escandinavo también funciona. Vamos a mandar estas tropas contra Moscú, Moscovia. Pregunta, ¿cuántas tropas tiene Moscovia? 66, Novgorod tiene 15. Borgoña no sé por qué, pero tengo la sensación de que no van a mandar muchas tropas, pero bueno, quién sabe. La idea básicamente es... Pregunta, ¿cuál es la idea? La idea es, ok, Novgorod quiere adquirir un territorio de Tvt-Tvr. Ok, vamos a intentar lastimar lo que más podemos a Moscovia. Tal vez lo que debería hacer es seguir trayendo tropas, ahora que lo pienso. Sí. Esto lo vamos a mandar a Novgorod. Ahí, muy bien, un momento. Estos van a llegar el 12 de diciembre, yo voy a llegar el 13. No, error, error, mala idea. Uf, no me está gustando nada tener que mandar tropas por estos territorios que están todos con tan bajos supplies, porque se me están lastimando bastante las tropas. ¡No! Ok, eso fue un terrible, terrible error. Espero no perder ese ejército porque esas son 63, 62 tropas. Por favor, corran. Corran, corran, corran. Ok, ok, tampoco estuvo tan mal. Podría haber sido peor. Mucho, mucho peor, sinceramente. Y por cierto, todavía no veo a Borgoña ayudándome, por lo que veo que me han traicionado. Bueno, no traicionado, pero no están haciendo lo que verían. Vamos a terminar y acabar con estas tropas moscovitas. A ver ahí. Pregunta, ¿cuántas tecnologías militares tiene Moscovia? ¿Tienen cuánto? Esto es 5. Yo tengo 5 también. Ok, estamos bastante igualados. Pero aún así, estas tropas las estamos... Ok, muy bien, ganamos esa batalla. Me están atacando otra vez, pero tienen más bajas ellos que nosotros. ¿Qué es esto? Embajada inglesa. Oh, sí. Alianza con Inglaterra. Por supuesto. Pero por supuesto, ¿cómo no? Muchas gracias, señor Inglaterra. Es más, ¿los podría llamar? No, eso no. Pero bueno, el punto es que vamos a hacer una alianza con Inglaterra y básicamente joder a la monarquía dual. Porque obviamente queremos debilitar a la monarquía dual. ¿Cómo no? Uf, esta batalla no sé que también está saliendo. Creo que la podemos ganar aún así. Sí, sí, la estamos ganando. Uf, de verdad, de verdad que Moscovia le está yendo demasiado bien acá. Voy a hacer un pequeño corte y cuando la cosa mejore volvemos. Puede que no lo parezca por el hecho de que básicamente han ocupado casi todo Novgorod. Pero me estarían dando la paz. Literalmente se están rindiendo, así que mejor para mí. Así que sí, Moscovia ha sido básicamente neutralizada. Nos vamos a asegurar de que Rusia nunca se forme. Excelente, qué buen trabajo, ¿eh? Ok, chicos, voy a apretar este botón. Dominium Maris Baltici, que básicamente es dominio del Mar Báltico. No estoy seguro si esa es la traducción, pero suena a que es la traducción, así que probablemente sea eso. Que me da cores en básicamente estos territorios de por acá. Básicamente el Mar Báltico, ignorando esta parte de acá de Lituania. Ignorando Kurland, pero más o menos funciona. Ok, chicos. Polonia y Lituania eliminaron la alianza que tenía con Bohemia. Porque se volvió una gran potencia, ya saben cómo es la cosa normalmente. Lo cual es buenísimo para mí, no para ellos. Porque significa que ahora voy a poder invadir y, bueno. Soy solamente yo contra los polacos lituanos. Así que, sí, esto no va a ser bueno para ellos. Para mí sí, para mí va a ser bastante bueno, pero para ellos no. Vamos a mandar esto por acá. No, esto por acá. Me encanta cuando todo sale bien. Por cierto, la artillería que había hecho acá. Muy bien. Me faltaba una artillería acá porque se habían lastimado. Nada fuera de lo común. Oh, miren. Obstale aquí no hay una alianza. Ok. ¿Qué tan bien va esto? Está echando relativamente bien. Cometí un error, cometí un error. Vamos a montar tropas por acá. Por el momento estoy ganando la batalla, pero sí, podría haber sido mucho peor. Bueno, ¿ustedes dónde están yendo? Están yendo acá. Oh, espérate. Vamos a hacer esto. Y asegurarnos de que no puedan recuperarse. Y, pum, excelente. Esto lo voy a mandar por acá, yo que sé. Y esto lo mando también por acá. Pregunta. ¿Puedo seguir añadiendo cosas? Sí. Adquirir core. Excelente. Y luego vamos a adquirir el territorio de... Vamos a tener que adquirir todos los territorios de Prusia. Todos los territorios que podamos de Prusia, básicamente. ¿Cuántas tropas le quedan a estos tipos? 142. Ok, tienen bastantes tropas. Necesito darles una buena paliza y ponerlos en su lugar. Su lugar, obviamente, siendo debajo de mi bota, ¿no? A mí nadie me gana. Ahí, muy bien. Miren cómo elimino esto. Ahí. No. No los puedo eliminar. Bueno, tampoco me voy a quejar. Les gané la batalla. O sea, tampoco es tan fácil guaypearlos de la nada, ¿no? Vamos a mandar esto acá. Eso sí. Oh, miren. Me están atacando acá. Pensaban que no estaba prestando atención, ¿eh? No, miren. Puedo llamar a Hungría y al sublime porte. Puedo llamar. Hungría aceptaría. Puedo llamar a estos tipos. Estos no aceptarían. Pero bueno. Hungría acepta, lo cual me hace el trabajo incluso. Un poquito más fácil. Esto lo mando por acá. Esto lo mando por acá. Pregunta. ¿Cuánto warscore es esto? Esto es 69. Uf. Y pregunta. ¿Para adquirir los territorios de Prusia? ¿Es 78? Sí. Eso no. Todavía no. Para adquirir 11. ¿Para adquirir esto de Prusia? ¿O podría...? Un momento. ¿Puedo liberar a...? No. No puedo liberar a Prusia fácilmente, por desgracia. Entonces simplemente vamos a tener que, ya saben, añadir el Causus Valley para adquirir core. Esto sería 5 de Infami, así que lo añadimos. Pregunta. ¿Será suficiente? ¿O tendré que hacer algo raro y no podré conquistarlo todo? Espero que sea suficiente, por lo menos para adquirir Memel y algo más. Y que nada más me quede un estado y ya está. Para conquistar, me refiero. O sea, que nada más tenga que conquistar un estado más en una guerra más y ya está. Esto lo mandamos por acá. Muy bien. Tenemos esas tropas. Pregunta. Warscore 75. Adquirir, yo qué sé, esto de por acá. 75. Ok. 86 sería con esto, teóricamente. Así que, muy bien. Vamos a seguir mandando esto por acá. Miren cómo corren las tropas. Vamos a tomar Danzig. Ahí. Excelente. Esto lo mandamos por acá. Eliminar estas tropas. Esto lo mandamos por acá. Y ya me darías... Un momento. Me darían la paz. No, todavía no. Muy bien. Me estarían dando la paz. Procedemos. Y... ¡Pum! Obtenemos casi todo. A excepción de estos territorios de Prusia Occidental. No, más bien Prusia Oriental. Pero bueno. Estamos bastante cerca. Solamente conquistaríamos esto. Y ya tendríamos la posibilidad de apretar varios botones. Los cuales me permiten hacer cosas bastante interesantes. Pero bueno. Eso después. Muy bien, chicos. Vamos a ir a por... Bueno. Los territorios que me quedaron de Prusia. Me llaman a todos mis aliados. Y que sea lo que tenga que ser. Acá vienen todos mis aliados. Y bueno. Es hora de destruir. Bueno. No sé si destruir es la palabra correcta. Es más bien como... Es hora de derrotar a Polonia. Tampoco les vamos a hacer... Les vamos a quitar todo el acceso al mar. Supongo. Eso es bastante jodido. Pero tampoco creo que destruirse la palabra correcta. Hay... Hay... Destruir sería literalmente conquistarlos totalmente. Supongo. Es un poco tal. Es una exageración. Pero bueno. Da igual. El punto es que voy a conquistar a todo esto. Todo esto refiriéndome a todo Prusia. Vamos caballeros. Más rápido. Por cierto. Se metió Moscovia, ¿no? Sí. Y no. Parece que les está yendo muy bien. Ay, Dios. Pregunta. ¿Cuánto Warscore es? Es por lo que veo es mucho Warscore el necesario. Y por lo que veo, Borgoña no está haciendo su trabajo y mandar tropas. Sí. Apreciaría que hicieras tu trabajo, Borgoña. Por favor. Lituania está de mi lado. Sí. No está en la guerra. Eso es bueno. Supongo. Vamos a terminar estas tropas de Prusia. Y yo qué sé. Vamos a atacar acá. Pregunta. ¿Cuántas tecnologías militares tiene Polonia? Tiene 7. Yo tengo 11. Ok. Estoy mucho más avanzado tecnológicamente que ellos. Pero muchísimo, muchísimo. O sea, literalmente les gano por goleada. Así que, en teoría, esto debería ser muchísimo más fácil. Estamos ocupando todos estos territorios bastante bien. Supongo que, sinceramente, es pura y exclusivamente cuestión de ocupar Polonia. O sea, no queda más. Muy bien. Por fin Polonia se rinde. Miren, acá Borgoña quería hacer a España un títere. Pero no, no te voy a permitir hacer eso. Más que todo porque no tengo ganas de seguir en esta guerra. Así que, bueno. Adquirimos el territorio de Prusia. Y lo mejor es que ahora podemos apretar el botón de la anexión de Curland. Lo cual, básicamente, adivina adivinador. Me hace anexar Curland. Y también Post Hub. Y también, además de eso, vamos a apretar este botón. Pero bueno, el punto es que la verdad es que esto es un muy buen avance. Acabamos de, básicamente, dominar el Mar Báltico. Así que, bueno. Con esta increíble conquista que hicimos. Vamos a irlo dejando por acá. Y, bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.